Bueno, la verdad primero que todo felicitar a Sarita, a toda la comunidad del BMX. Con esta administración se ha apoyado mucho este deporte en la ciudad, con todos los eventos que hemos realizado. No hace mucho hubo un nacional aquí en Barranca, entonces no, felicitarlo. La verdad, como usted dice, me toma de sorpresa porque no voy a tener comunicación el día de hoy. Felicitaciones a todos, a todos los deportistas, a Sofía también, desearle lo mejor allá donde están. Y que traigan muchos triunfos, que aquí los esperamos con los brazos abiertos.